Buenos días, aquí estamos en otras plantarías, mira con qué ando. Al final he decidido, que tanta lata, que me da mi hijo, venga lata, venga lata, que quiere ser, pues, he pensado, este gusto no me va a costar mucho, dárselo, hace un aire, así que me he puesto, he quitado todo, todo aquí, ya habéis visto que tengo ahí puesto el, eso, lo he quitado todo, y me he puesto, le he dado, le he estado dando con el pico, ablandar la tierra, y con el astrillo, allanándolo, todo lo que fuera un poquito, eso de que va a tener césped, se lo creer, yo sé que aquí en Césped no se da muy bien, pero hoy he estado en Perales, y mi consuegra me ha dado una idea, y he dicho, es verdad, que en la piscina de aquí hay mucho, y voy a meter en el medio, va a tirar grama, tierra de grama, he traído de la finca, de hecho, eso que está en el verano tan verde, eso voy a echar en Césped, ese es PD o no D, no lo sé, pero yo, eso, eso voy a hacer, los sacos estos, como son, son biodegradables, entonces, todos los sacos despiertos, se rompen, según hay llegado, ya están así, los tenderé con el astrillo, por lo menos que tenga bien despierta el césped, voy a coger, voy a coger un cubo, porque, lo he traído de la finca, y hay otros filos que tiene, de estos de las telas, de cuando se quede ordenado, y se cae el tejaco abajo, entonces hay que quitarla, y los voy a ir quitando, pues eso es lo que es, lo que voy a hacer, ya he gastado tanto dándome la lata, me dice, el sábado cuando venga lo hago yo, ya he pensado, he dicho, ay amigos, cuando venga ya está hecho, nos saquen un despierco, mira que chiquenitos son, los he traído en el cuarto, como una humillita que ando por ahí, ¿Fijaros? Os voy a contar ahora, mi casa, yo vivo en mi casa 30 años, llevamos viviendo más de 30 años en mi casa, pues que no es que el resto, se nos había dado por la acera hasta ahora, nunca dejando las cosas, digo, porque si no, y ahora ya, ya ha llegado como que ha llegado el tiempo, de hacerlo, ahora le voy a dar con el astrillo, voy a mover todo con el astrillo, vamos a quitar primero esto, que esto no puede ser, y vamos a ver si le sale el césped, si no le sale el césped, la solución mía es la del hormigón, pero ya os digo, que me ha dado tanta lata, que ya por no escucharlo, que dije, bueno, vamos a quitar un poquitito, que se mezcle, mirad, esta es la, la semilla de césped que tengo, que he comprado, semillas, semillas de césped rústico pone, pone que hay para 35, 40 metros, un kilo, no sé si tendréis que los 35 metros, voy a ir mezclando, mirad como ha quedado ya, ya lo he rastrillado, he echado todo el estiércol, lo he extendido, todo el estiércol, ahora voy a echar las semillas, y después a regarlo, vamos a ver, no puedo poner el trípode, porque hace un aire, que me lo tira, bueno, pues voy a, a ver donde tengo la navaja, para echar ya el césped, no tengo ni navaja, no tengo navaja, se abre, para hacer, para semillas, echaré el césped y lo rastrillo, un poco, no sé si echarlo, como se echa, el trigo, imagino que se echará igual, porque césped es la primera vez, que he sembrado, yo nunca he sembrado césped, nunca me imaginé yo, que yo iba a sembrar césped, pero después pensé, no me cuesta nada darle gusto, que no es un gusto caro, quería quitar, a ver si quitará esto, no se puede, al final ha venido mi marido, porque dice que yo lo estoy echando muy mal, que he hecho apuñado, entonces ha venido a echarlo él bien, y el gato a escarbárselo, no sabe ni lo que está echando, vamos a ver, hay que echarlo todo, va a ver, bien tupío, tupío que va a ir, porque tiene un montón de semillas, no sé cuánto, cuánto me dirá esto más o menos, de terreno, donde estamos, lo que ha echado ahí, tú te crees que eso puede ser, sí, está diciendo que he echado un puño a mumar, mumar, que eso no puede ser, que no puede ser, que vaya echando, aquí, yo digo que esto se tiene que echar en primavera, lo estamos echando en una época que no es, pero bueno, el cubo, que tengo aquí un cubo, hecha ahí, no me eches más, fuera de ahí, hasta donde la flor, vuelve a echar a tu repaso, hasta que se gaste todo, a ver, pues vale, hazlo, hazlo bien, muy bien, pues sí creo que van a hacer, porque es bastante, bastante semilla, toda, que no quede ninguna, todo, sí, todo, pero que al rastrillarlo, no me la lleve de un lado para otro, con este rastrillo que está aquí, con este, lo voy a hacer, si no, como tú sabes trabajar también, te dejo que lo hagas tú, que se quedará el gato, la gata que está echando, ahí está, le había puesto mi sobrina un nombre, no me acuerdo ahora, ¿cómo le llamaba la gata? ¿no te acuerdas cómo le llamaba la gata a la niña? no nos acordamos, le puso un nombre a la gata, pero el nombre de allá arriba, ah sí, dice mi madre que puso un nombre de allá arriba, de esos vascos, que no nos enterábamos mucho, entonces sus nombres no nos gustan, pues ha decidido que va a hacerlo mi marido, y ha estado diciéndome que no se puede rastrillar, porque entonces lo lleva, entonces lo está como tapando ahí, quiero deciros, esto lo estoy haciendo hoy por la tarde, por este cuento de las lunas, de creciente y menguante, entonces como por las tardes son las buenas lunas, he dicho pues ya está por la tarde, y así ya también aguanta más la lluvia, por la noche, ahora cuando quede regado, mucho más horas aguanta el agua, siendo por la noche, que no por el día, que con el calor que hace aquí, se va enseguida, estáis viendo cómo estoy transformando este trozo, bueno, pues lo hemos rastrillado todos, con ese rojo, y con el verde, que le he dado yo otra vuelta, ahora me voy a poner, a echarme, el agua, el agua suave, para no levantarlo, he pensado que voy a aplastarlo un poco, el terreno con esto, lo suyo sería pasar un rodillo, pero no tengo rodillo, pues voy haciendo esto, con esto voy a hacerlo, también me ha ido cortando ahí un tronco de peña, pues echándole, mirar aquí donde está, el cedillo este, le hemos echado tierra encima, y con eso la hemos echado, lo había grabado, pero mi marido estuvo grabando, con el puesto delante de la cámara, entonces cuando me he puesto a revisar, no ha salido nada, lo he borrado, pues hemos echado la tierra ahí, el cubo de tierra, y dándole ahí, así lo hemos sacado, voy a, ahora se va a poner a regar, porque le he dicho que nada, se ha puesto a grabar el dedo, y cuando le digo, grábame como echó la tierra encima, después de aplastarlo, como echó la tierra en el cedillo, y lo voy ahí moviendo, pues me pongo a revisarlo ahora, antes de seguir, que es hacer así, cuando resulta que no voy a grabar, me es que lo hable dicho, regalo, que yo voy a grabarte, y es lo que vamos a hacer, pues ya está sembrado, mirad, ahora lo está regando suave, le hemos echado la tierra, lo hemos aplastado, primero, y después de aplastarlo, ya os digo, he traído tierra de ahí, de aquí al lado, he cogido tierra, y la he estado aplastando, echando encima, y ahora ya lo está regando, y vamos a ver, ya iremos viendo el proceso, a ver si sale la tierra, la tierra sale, porque tierra está llena de tierra, a ver si sale el césped, que bueno, que me hicieron empeñado, que césped, que césped, y yo, pero si lo mejor es el cemento, pensé, pensé ayer cuando se fueron, ya lo verán en el vídeo, pues no le he dicho nada, pues voy a darle el gusto, ese gusto poco me va a costar, una tarde aquí, dale que te pego, y después cuando vean ellos, que no da resultado, ellos serán los primeros, que dirán, de que esto hay que cementarlo, es lo que, bueno, me he sentado un rato, porque eso de estar ahí, con el cedillo, eso agachado, no, él tirado en los riñones, mi marido lo ha regado, entre los dos lo hemos hecho, el caso que ya, desde las tremaduras duras, me despido, pasar buen día y cuidarse,